¡Ajá! ¡Aquí hay una! ¡Agarrémosla! ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer, ¿no? Nunca había visto una fruta así Se llaman bulbos verdes Mi madre me hacía comer uno diario Para ser fuerte Pero saben asqueroso Aunque parece que sirvió ¿Perdón? Parece que le gustan Sí, claro que sí ¿Podrías tomar ese? Lo tengo ¿Esos lobos, te encargas de ellos? Lo sé, son buenos amigos No puedo esperar a conocer más ¿Cuántas frutas más necesitas? ¿Tienes prisa por irte? No, solo... Debo salvar la vida de mi padre Aparentemente Loki, tenemos tiempo Veo algunas frutas allá arriba Entonces deberíamos estar ahí ¡Arriba! Espera, ¿hablabas conmigo o con el Jack? Déjame ayudar Gracias De nada ¿Después de ti? Escucha Sé que nos estamos divirtiendo y todo eso Pero... Quizás deberíamos hablar sobre lo que viste en el mural Lo que vi nunca sucedería No me uniría a Odin especialmente si por eso pierdo a mi padre Si aprendí algo de mi madre Es que estas cosas terminan haciéndose realidad de una forma u otra He aprendido de mi padre a... Cerrar el corazón Pero ahora... No puedo No por esto No... Alcanzo... No... Alcanzo... ¡Ven! ¡Ven! ¿Sabes? Puede que haya pensado en ir a Asgard Pero... Nunca lo haría ¿Sí? Mi padre no me ayudaba a descubrir mi destino Pero cuando Odin y yo estuvimos a solas se ofreció a enseñarme Si estuviste a solas con Odin te salvaste de morir fácilmente Es decir... No tan fácilmente Vayamos hasta esa cornisa Más fruta no la necesitamos Pero podemos recogerla ¿Cómo sabes si ya maduró? Mis padres me enseñaron Es un juego intuitivo Entonces... No se puede estar seguro de todo lo que va a pasar Estoy segura de lo importante Ay... Yala no puede meterse bajo ese tronco ¡Priota! ¡Eso es! ¡Vamos, chica! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! conseguir ingredientes alimentar a tus animales haces esto diario si no lo hago morirán parece mucho para alguien de tu edad nuestra edad en una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre dijo que lamentaba no poder protegerme que tuviera que crecer tan rápido al menos se disculpó los padres hablan así ya sabes tal vez odin te necesita para algo o tal vez no es lo que parece tal vez estoy engañando a odin al engaño es algo que se te da bien le mentí a mi padre un par de veces un maestro del engaño los bulbos verdes van en este balde oye si necesito arreglar mi arco o algo puedo claro tengo algunos suministros en mi caja de herramientas por cierto dejé algo para ti en mi caja de herramientas búscame junto al yala cuando quieras irte se puede andar por aquí todo lo que quieras bien bien Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Eso es! ¡Puedes lograrlo! ¡Toma esto! ¡Te tengo! ¡Toma! 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 ¡No! 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 ¡Nuraka! ¡No! 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 Pero... ¡No! 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 Pásate el obalucí, pero no pierdas el control. ¡Detengo! Un poquito de esto, un poquito de aquello. ¡Tiapa! ¡Yo te cobro! ¡Detengo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Tiapa! ¡Toma eso! ¡Tiapa! ¡Bien! ¡Listo! ¡Tiapa! ¡Listo! ¡Toma esto! ¡Tiapa! ¡Tiapa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Por cierto, ese no contó. Mi último lanzamiento. Oh, mejor. ¡Salió un dragger del agua! Excusas. Podemos volver a intentar más tarde. Ahora, ¿dónde vamos? Tengo algo para ti. Una... especie de regalo. ¿Debería... asustarme? No. Ah. Yo, ah... No tengo nada para ti. ¡Salió un dragger! ¡Salió! ¡Salió un dragger! ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Somos los únicos gigantes que quedan? Más o menos. Es complicado. Quiero saberlo. Será mucho más fácil mostrándolo. Bueno, ¿qué pasa con mi profecía entonces? Si es cierta, ¿qué crees que debo hacer? No importa. No puedes cambiar tu destino. Puedes intentar lo que quieras para evitarlo, pero igual sucederá. ¿Me estás diciendo que nunca nadie ha cambiado... su destino? A ver, sí. Tal vez algunos detalles cambien, pero el punto final sigue siendo el mismo. Es mejor recorrer tu camino que oponerte a él. ¿Qué es eso? Un elevador. Tendremos que dejar a Yala. Vamos a subir. ¡Fara! ¿No te ves muy entusiasmada con aquello del... regalo? Significa que estamos llegando al final. ¿Y eso qué significa? Lo... entenderás cuando lleguemos. Es el momento de cumplir el final de mi profecía. Sígueme. ¡Fara! Toda. Toda. ¡Fara! 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 Toda. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!